Hola chicos, buenas noches. Como les prometí, hoy día en la clase vamos a hacer una serie de videos de balances en sistemas unifásicos o de cómo calcular ciertas propiedades de los gases o líquidos, en particular aquí los gases, en base a ciertas ecuaciones estándar. Una de esas es la ecuación de estado de los gases ideales que recuerden que es válida para gases en bajas presiones y está esta alternativa de utilizar una relación entre las condiciones del estado, la condición del gas que ustedes están estudiando y las condiciones estándar de presión y temperatura. Estas indican que un mol ocupa 22,4 litros, ese volumen, cuando está a una presión de 10 elevado a 5 pascales y una temperatura de 213,15 Kelvin. Esas son las condiciones estándar de presión y temperatura que seguramente van a ver en más de una ocasión. Vamos a... y como les dije en clase, la gracia es que ustedes pueden ocupar esta ecuación, la ecuación 5 para casos en los que desconozcan, por ejemplo, el valor de la constante R. Vamos a resolver este primer problema. El butano a 360 grados Celsius y 3 atmósferas, presión absoluta, fluye hacia un reactor a una velocidad de 1100 kilogramos por hora. Les piden calcular la velocidad de flujo volumétrico de este utilizando esta conversión estándar de presión y temperatura. Si ustedes no recuerdan la ecuación, esta ecuación 5 ustedes fácilmente la pueden deducir. Básicamente escriben la ecuación de estado de los gases ideales, P por B es igual a N, R y T y dividen por esto mismo, pero en las condiciones estándar. N, R y T. R es una constante, por lo tanto, es la misma y se va. ¿Ya? Nos piden calcular la velocidad de flujo volumétrico. Para poder calcular una velocidad de flujo volumétrico, tenemos que tener una velocidad de flujo molar. ¿Ya? Entonces, la ecuación que nosotros vamos a ocupar va a ser velocidad de flujo volumétrico, va a ser el volumen en condiciones estándar por un flujo volumétrico, perdón, un flujo molar partido en los moles en condiciones estándar por la temperatura de este fluido, este flujo partido en la temperatura estándar y por la presión estándar partido en la presión del gas. Como vimos recién, las condiciones estándar son volumen estándar 22,4 litros moles ese es el volumen que ocupa un mol o un gramo mol la temperatura estándar es 273,15 Kelvin y la presión estándar es igual a 10 elevado a 5 pascales ¿Cuáles son las condiciones de este gas? El volumen no lo tengo el N punto lo puedo obtener como una función de un flujo másico que vamos a calcular en un ratito que es también función del peso molecular de esta especie que es butano la temperatura de esta corriente es 360 grados Celsius que inmediatamente la vamos a transformar en grados Kelvin es decir 633,15 Kelvin y la presión es 3 atmósferas es una presión absoluta por lo tanto no es necesario sumarle la presión atmosférica y esto lo transformamos a pascales sabemos que una atmósfera equivale a 1,0135 por 10 elevado a 5 pascales bien entonces para poder determinar todo nos falta calcular este flujo molar en función del flujo másico el flujo másico son 1100 kilogramos por hora flujo másico el flujo másico de C4H10 es igual a 1100 kilogramos por hora y lo queremos transformar en moles el peso molecular del C4H10 es igual a 12 por 4 más 1 por 10 esto da 58 kilos por kilomol es mejor utilizar que es lo mismo que 58 gramos partido en mol pero yo prefiero ocupar en este caso esta versión porque tengo un flujo másico en kilogramos bien entonces los moles de C4H10 van a ser igual a este flujo másico 1100 kilogramos por hora tengo que eliminar los kilos entonces sería 58 kilos por kilomol de esta forma los moles serían 18,966 kilomol por hora y con eso ya tengo toda la información para llegar y reemplazar en esta ecuación es decir este flujo volumétrico va a ser igual a este volumen estándar que es 22,4 litros por el flujo molar que es 18,966 kilomol por hora dividido en los moles estándar que es un mol o 10 elevado a menos 3 kilomol por razón de temperaturas temperatura en esta situación 633,15 kelvin y la temperatura estándar 273,15 kelvin y finalmente por presión estándar partido en la presión la presión estándar es 10 a las 5 pascales y la presión de este caso es no coloqué el resultado perdón sería 3 atmósferas por 1,0135 que sería 3,041 por 10 elevado a 5 pascales dividido en 3,041 por 10 elevado a 5 pascales y si ustedes resuelven eso les va a quedar un número gigantesco que es 323 827 litros que es equivalente a aproximadamente 324 metros cúbicos que era lo que nos estaban pidiendo me gustaría aprovechar este video también para mostrarles otra alternativa que tampoco ocupa el R sino que ocupa una relación entre la situación inicial y final de una misma cantidad de moles este es el problema tenemos 10 pies cúbicos de aire a 70 grados fahrenheit y una atmósfera que se calientan hasta 610 fahrenheit y se comprimen hasta 2,5 atmósfera que volumen ocupa el gas en el estado final básicamente lo que ustedes pueden hacer en este caso podemos considerar que estamos trabajando en bajas presiones una atmósfera es baja presión y 2,5 sigue siendo una baja presión por lo tanto se sigue aplicando la ecuación de estado de los gases ideales T por B es igual a nRT entonces ustedes podrían tomar esta ecuación en las condiciones iniciales recuerden que el R es una constante por lo tanto no existe un R inicial se puede dividir por las condiciones finales presión final volumen final n final por R por T final el R es una constante se va en este caso no nos dicen que haya otra corriente de alimentación por lo tanto los moles se mantienen constantes NI igual a NF de esta forma el volumen final del gas yo lo voy a poder calcular como el volumen inicial por la presión inicial partido en la presión final y por la temperatura final partido en la temperatura inicial esto sale directamente de esta ecuación que acabamos de esta relación que acabamos de plantear entonces básicamente lo que necesitamos es las condiciones iniciales del gas y algunos datos de la condición final del enunciado tenemos que el volumen inicial es igual a 10 pie cúbico la temperatura inicial es igual a 70 grados fahrenheit y la presión inicial es una atmósfera la condición final es volumen final desconocido temperatura final 610 grados fahrenheit y presión final igual a 2,5 atmósferas si ustedes se fijan aquí tenemos una combinación del sistema internacional sistema inglés y en realidad ni siquiera sistema internacional porque tenemos la presión en atmósfera y en el sistema internacional la presión está en pascales así que básicamente ustedes pueden tener la duda de qué sistema de unidades necesitamos para resolver este problema y la respuesta es que da lo mismo lo único que necesitamos de ser consistente con que la presión sea una presión absoluta y que la presión de entrada y la presión inicial y la presión final tengan las mismas unidades y lo mismo con la temperatura tiene que ser una temperatura absoluta y tener las mismas unidades a la entrada al inicio y al final de esta forma si ustedes se fijan nuestra temperatura está en grados fahrenheit por lo tanto podríamos hacer una conversión de unidades de grados fahrenheit a ranking que ranking es la unidad absoluta del sistema inglés o transformar esto a kelvin yo tengo la facilidad que en mi calculadora puedo hacer la transformación directa de grados fahrenheit a celsius y de celsius se directamente transformarlo a kelvin por lo tanto esa fue la alternativa que yo tomé 70 grados fahrenheit es equivalente a 21,11 grados celsius y ustedes pueden calcular fácilmente que en kelvin eso es 294,26 kelvin para el caso de la temperatura final 610 fahrenheit equivalen a 321,11 grados celsius lo que equivale a 594,26 kelvin con esto ya tenemos toda la información para poder resolver este problema recuerden presiones absolutas temperaturas absolutas lo único importante es que tengan las mismas unidades porque se van y con esto el volumen final va a ser 10 cúbico multiplicado por presión inicial una atmósfera dividido en la final 2,5 se van las atmósferas y por temperatura final 594,26 kelvin dividido en la temperatura inicial que es 294,26 kelvin se van los kelvin y con eso el volumen final es 8,08 pie cúbicos un problema sencillo y que les da dos alternativas al uso de la ecuación de estado de los gases ideales cuando ustedes desconocen el r o como en estos casos en que sería súper difícil encontrar un valor de r que se adecue a las condiciones de los datos ustedes no van a encontrar un r que tenga atmósfera grados fahrenheit y pie cúbico así que esta es una buena alternativa ojo que para gases en condiciones de bajas presiones bien con eso termino este video nos vemos en el siguiente